La oficina nacional de procesos electorales ha convocado a concurso público para seleccionar 94 jefes de oficinas descentralizadas ODP, quienes tendrán el encargo de organizar y ejecutar las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre en sus respectivas circunscripciones electorales. Persi Tapia Saucedo, gestor de la oficina regional de coordinación de la OMP San Martín, señaló que en esta región se instalarán tres oficinas descentralizadas para dicho proceso electoral, siendo ellas Moyo Bamba, Tarapoto y Juanjuy, y una cuarta que es Alto Amazonas, que si bien pertenece a la región Loreto, está bajo su jurisdicción. Obviamente, la oficina nacional de procesos electorales ha convocado a concurso público para seleccionar a los jefes de las oficinas descentralizadas de procesos electorales de las 94 oficinas de procesos electorales que van a organizar y ejecutar el proceso electoral a nivel descentralizado, a nivel nacional. Bueno, en esta oportunidad, a tu cargo, vas a tener la contratación de cuántas oficinas? La contratación se hace a nivel centralizado, a partir de nuestra gerencia corporativa de potencial humano, y aquí en San Martín se van a instalar tres oficinas descentralizadas de procesos electorales, que van a tener como sede la ciudad de Moyo Bamba, para la ODP San Martín, la ciudad de Tarapoto, y para la ODP Mariscal Cáceres, la ciudad de Juanjuy. Y también, como parte de la jurisdicción de la ORAC de Tarapoto, está Alto Amazonas y la Tienda del Marañón, que van a ser instaladas en Yurimabas, una oficina adicional. Tapia Saucedo detalló cada una de las provincias que tendrá su cargo, cada una de las ODP. En el caso de la ODP Moyo Bamba, van a tener a cargo la provincia de Rioja, la provincia de Moyo Bamba y también la provincia de Lamas. En cuanto a San Martín, tiene a cargo la provincia de San Martín en sí, Bellavista, Picota, El Dorado, son cuatro, y en cuanto a Mariscal Cáceres, Guayaga, Tapozoa, Juanjuy y Bellavista. Tocache. Tocache, Tocache, exactamente. Perfecto, de esa manera se cobertura todo. Alto Amazonas será netamente lo que es la provincia de Alto Amazonas. Claro, Alto Amazonas tiene dos provincias, la ODP de Alto Amazonas va a tener a cargo dos provincias, Alto Amazonas y la Tienda del Marañón. En tanto, especificó el perfil que cada uno de los postulantes debe cumplir para poder realizar este trabajo. Un concurso público busca el personal más idóneo para organizar los procesos electorales y que tengan la capacidad de organizar, de planear y conducir el proceso electoral de manera desconcentrada a nivel de sus respectivas jurisdicciones. Ellos, en un primer momento, serán capacitados, luego viajarán a sus sedes descentralizadas para poder proceder a instalar su oficina descentralizada de procesos electorales para contratar también su personal y puedan ya iniciar sus actividades oficialmente. ¿Con qué anticipación estará, o con qué tiempo de anticipación estarán ya ellos trabajando? Se calcula que más o menos ya los jefes o las oficinas estarán instalándose a partir de junio, julio. No tenemos una fecha exacta todavía, pero el sorteo de miembros de mesa, por ejemplo, es el 29 de julio, según el cronograma oficial. ¿Y eso es a cargo de ellos? Claro, ellos son los que se realizan el proceso de sorteo de miembros de mesa. Gracias.